El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de diciembre, recordaremos en el Santoral a San Damaso. Este hombre se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires. De las catatumbas de Roma. Era de familia española. Fue secretario de los pontífices Liberio y Félix. Y al ser elegido papa, hizo honor a su nombre, que significa domador. Porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que en Roma se levantó contra él. Tuvo como secretario al gran San Jerónimo, al cual le encargó que se tradujera las sagradas escrituras. Al idioma popular. Y esta traducción, llamada la Vulgata, fue la que empleó la iglesia católica durante 15 siglos. San Jerónimo dice de él, era un hombre puro. Que fue elegido para dirigir a una iglesia que debe ser pura. Sus epitafios sobre las tumbas de los mártires en las catatumbas se han conservado muy bien. Y de varios santos lo único que sabemos se debe a lo que él escribió sobre sus tumbas. Así como Santarcisio, el mártir de la Eucaristía, era excelente poeta. San Damaso redactó su propio epitafio así. Yo, Damaso, hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos. Pero tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Espero que Jesucristo, que resucitó a Lázaro, me resucite también a mí el último día. Desde muy joven, su lectura preferida fue la Sagrada Biblia. Y decía que el manjar más exquisito que había encontrado en toda su vida era la Palabra de Dios. Dicen que él fue el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante todo su pontificado se preocupó por obtener que los obispos de todas las naciones reconocieran al pontífice de Roma como el obispo más importante del mundo. A la edad de 80 años, murió un 11 de diciembre. Y fue sepultado de la tumba que él mismo se había preparado humildemente, alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma. Después construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Damaso. Que San Damaso y su secretario San Jerónimo nos consigan del buen Dios la gracia de amar, meditar y hacer amar y meditar mucho las sagradas escrituras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!